Hola, buenas tardes. Hoy vimos el curso de Movedilla Estructural Covintech y aquí tenemos cómo se hace el despiece. Es un ejemplo. Aquí lo que les comentaba, dependiendo del ajuste, es la nervadura, una, dos o tres nervaduras que vamos a llevar. Por ejemplo, aquí tenemos otro ajuste donde puede llevar, por aquí donde lleva una nervadura. Y hay otro donde tenemos con dos nervaduras. Por ejemplo, este de aquí, que mide 82 y tenemos dos nervaduras. Todas son con bloques. Con bloques. O sea, ya tenemos predeterminada el bloque de la bovedilla. Nada más nosotros vamos haciendo el ajuste. Toda la bovedilla tiene entrada de hembra y macho. Para que se vayan haciendo así. Se vayan juntando cada una de esas. Y así se va haciendo lo que es el despiece. Por ejemplo, aquí tenemos un claro de 5.38. Vamos a meter una de 3 y una de 2.38. Pero la escalerilla que va a llevar tiene que ser completa. Tiene que sobresalir 10 centímetros de cada lado como mínimo para que se pueda hacer el anclaje sobre estas traves que nosotros tenemos aquí. Es muy importante esa parte. Igual aquí tenemos todo lo relacionado a la bovedilla. Este era un proyecto con Viguetta Bovedilla y la solución constructiva que dimos nosotros fue esta. Entonces espero que hayan disfrutado del curso. Cualquier duda estamos a sus órdenes. Estamos en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como Expertos Comintec. Es un grupo Únense y ahí van a encontrar mucho más información. Gracias.